De mañana Aunque no te lo hayan pedido Pero por favor Yo me fui el miércoles Jueves, viernes Y regresé hoy Creo que han tenido suficiente Claro Mira señores A propósito de lo que Fulvio Ureña planteaba Con relación a este video De un grupo de jóvenes Veo ahí En el nuevo diario Que eran estudiantes de una universidad En la romana Está la duda de si eran de una universidad O eran estudiantes de un liceo A diferencia de lo que plantean Los compañeros A diferencia de eso Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de accionar ¿Por qué? Porque cuando se da este tipo de acción Usted mete en un monsaco A mansos y cimarrones Y entonces No el hecho de que una gente Sea un funcionario público Lo hace Le cae el calificativo De corrupto y de ladrón Y entonces Nosotros vivimos en un estado social Democrático y de derecho Ese no debe ser el accionar El accionar De gente civilizada Si usted por ejemplo Está en algún lugar Y está en desacuerdo Con la presencia de una persona Lo que usted tiene que hacer es irse Si usted tiene por ejemplo Alguna imputación Que hacerle O sea que tú querías Que los graduandos No, no era graduandos Pero la pregunta es Que se fueran y dejaran el sitio solo Si nosotros por ejemplo Porque no estoy de acuerdo Con que eso que están ahí Si nosotros por ejemplo Venimos aquí A hacer un análisis superficial De la cosa Entonces lamentablemente Nunca vamos Nunca vamos a conseguir Poder resolver problemas La pregunta es Ese es un buen consejo Para ti mismo ¿Sabías eso? Pero ¿Quién era lo que estaban ahí? ¿Quién eran? ¿A quién era que ellos Le vociferaban ladrón? Yo me imagino Por ejemplo En este caso A la señora Lucelina Plata Que es viceministra de educación Y que por ejemplo Ella se apersone A un lugar Y que entonces Acompañada de varios dirigentes O de varios funcionarios De educación Y le vocifere No hombre Es que toda la cosa Es que tú lo coges Oye Es que tú tienes que cogerlo Si te sirve el sombrero Si te sirve el sombrero Si te sirve el sombrero Y mis 10 minutos Que me permitan expresar mi idea No, no, no Porque tú también Interrumpes demasiado Déjate de vaina Déjate de vaina Pero interrumpen muchísimo Carolina habló Y cada quien habló Y en sus tiempos Nadie te está prohibiendo Que abre Lo que te estoy diciendo Es que al que le sirve El sombrero Que se lo ponga Sí, pero mira Que es lo que pasa Mira que es lo que pasa Es que la democracia No llega tanto Por ejemplo No llega tanto Por ejemplo Fulvio Ureña Es funcionario público Enfóqueme Fulvio Él es funcionario público ¿Te gustaría a ti Que tú por ejemplo Acompañado de tus hijos Tú vayas a una actividad Y que te vocifera Y que te vocifera Y que te vocifera en ladrón Pero si no Él no tiene que sentirse aludido No, pero como quiera ¿A ti te afectaría? Yo soy un funcionario público No se trata de eso ¿Por qué? Porque yo no me siento aludido Cuando lo dicen Mira, Amado Eso es así Mira, Amado Eso por ejemplo De que a la gente Se le permita Donde quiera Estarle vocando ladrón Y delincuente A todo el funcionario Que se le cruce por el frente Es lo mismo Que aquello de la pena de muerte Que en aquel entonces Se utilizaba con un sentido político Para que me entiendan ahora En 1844 Existía en la República Dominicana La pena de muerte ¿Y para qué se utilizaba? Para matar gente De manera política ¿Cómo mataron a Sánchez? Se le olvidó ¿Cómo fusilaron a Sánchez? Lo fusilaron Por traición a la patria Oigan esto Al que hoy nosotros decimos Que es uno de los padres de la patria Lo fusilaron Por traición a la patria ¿Cómo? Utilizando ese derecho Que tenía el Estado De matar a la gente Y es a lo que yo me refiero ahora No podemos nosotros Llegar a tanto A que donde quiera Por ejemplo Que haya un funcionario Sea corrupto O no lo sea Que ahí es donde yo quiero entrar La gente esté Vociferando Ladrón y ladrón Y ladrón Pero la gente tiene derecho A expresar sus ideas Libremente Sí, claro Y los funcionarios públicos Óyeme Oye esto Los funcionarios públicos Están más sometidos Al escrutinio del público Al escrutinio Que cualquier otro ciudadano Pero tú lo acabas de decir Amado Están sometidos al escrutinio Y a la crítica No así a la imputación Porque una cosa es que tú Le critiques por ejemplo A una gente Y yo estoy de acuerdo con eso De donde te tienen tanto dinero Ahora De allá tú decirle Que tú eres un corrupto Es algo muy diferente Y ya lo han establecido Por ejemplo La corte interamericana De derechos humanos Y también la corte De derechos humanos De España Y también el tribunal Constitucional Que ha establecido No hay una ley No hay ninguna jurisprudencia No hay ningún precedente Jurídico Que le dé permiso A la gente De andarle voceando Ladrón y corrupto A los otros ¿Por qué? Porque ahí tú estás metiendo A santos A mansos Y cimarrones Y ahí es donde yo quiero Que nosotros Le pongamos atención a eso ¿Por qué? Porque por ejemplo Fulio Ureña Que dice No yo no lo de mentir a eso Sí y tus hijos Que van contigo por ejemplo Y se cierran Ellos saben Pero yo te puedo preparar Ellos saben Lo hago muchachos Yo te puedo preparar Un grupo De rastrero Ellos saben también Pero es lo que te digo Yo te puedo preparar A ti un grupo de rastrero Que vayan al play Y te vocen eso Y a ti no te va a gustar Porque eso está afectando Tu honor Y tu intimidad Es que si usted tiene Por ejemplo Una imputación Y tú no estás de acuerdo Con esa persona Como hacen en otros países Se paran y se van Estoy de acuerdo con eso Pero de ahí a tú Venir con una imputación Sobre una persona X Que tú no sabes Quién es posiblemente Ah es el ministro de educación Pero hay muchísima gente seria En los puestos públicos Es por ejemplo Como el alcalde Que muchísima gente Le vocea corrupto ¿Quién le puede demostrar Al alcalde de San Francisco Macorri Que es un corrupto? Nadie Pero muchísima gente Lo llama ladrón En las redes sociales Y eso es democracia Eso es libertinaje Eran estudiantes De la universidad Federico Enríquez Y Carvajal Pero que quiénes son Pero a quién le están Vociferando ladrón Y corrupto Y eso es correcto Eso es decente Le están voceando ladrón Y corrupto Al notar la presencia De la Alejandrina Germán Pero y tú puedes Alejandrina Independientemente De que sea corrupta o no Tú le puedes indilgar Que es corrupta O que es ladrón Hay una llamada Vamos a escuchar Buenos días Bueno Ella es lo que representa El gobierno Hoy esta gente Del PLD Estaban en chancleta Y hoy todos son Multimillonarios Y por ejemplo Aquí no hay leyes Si fueran otro país Si se metieran A todos Todos tuvieran Por ejemplo Como Hugo Renunciaran Pero aquí no hay leyes Aquí no hay consecuencias Aquí todo el mundo Hace lo que le parece Yo estoy de acuerdo Con usted De que aquí no hay De que aquí no hay Régimen de consecuencias Si hay leyes Lo que no hay Es un cumplimiento Pero ella está equivocada No es verdad No es verdad Que todos son Multimillonarios Eso no es verdad También Eso no es cierto Hay muchísimos Funcionarios Del estado Que entraron Pobres Y salieron Pobres Claro Aquí hay muchísima Gente seria Hay mucha gente seria En esos partidos Tanto dentro del PRD Como del PRM Como dentro del propio PLD Dentro de muchísimos partidos Y que son funcionarios públicos Y que no podemos andar Por la calle señores Boceando la cosa Como si viviéramos En un país Vamos a escuchar Hay otra llamada Buenos días Si buenos días Si dígalo Yo quisiera que ella llame Para que si el pueblo Le vocifere a ladrones A ellos Es porque la gran mayoría Son todos ladrones Y de hecho Los que están demostrando En el pueblo Y en el país entero No, caballero Gracias por su llamada A lo que yo me refiero Es que cuando usted Le vocea a ladrón Por ejemplo A un grupo de funcionarios Usted está metiendo En el saco A mansos y cimarrones Está metiendo Hay gente seria Y gente que quizás No son tan seria O que realmente son ladrones Pero que pasa Si usted por ejemplo Está en desacuerdo Con un gobierno O En desacuerdo O de acuerdo Usted tiene la oportunidad De votar en contra A usted se le olvidó Que usted tiene un poder Y que se lo entregan Cada cuatro años Y que ahora En febrero de 2020 Y que en mayo de 2020 Usted va a tener la oportunidad De votar por el que usted Cree que no es ladrón Ahí es donde usted Tiene el poder Porque este es un país Soberano Donde el pueblo decide Qué pone y qué quita Entonces ahí es donde Tiene que expresarse Claro, también puede Tiene el hecho de expresarse Ahora bien No es lo mismo Y ahí quiero aclarar Con relación a lo que Se ha establecido Ciertamente los funcionarios públicos Están sometidos al escrutinio Y a la crítica Más no a las imputaciones Que son diferentes Una cosa que yo te critico a ti ¿Cómo tú compraste ese carro? Que vale 200 mil dólares Eso es Tú debes demostrarle a este país Cómo tú compraste ese carro Sí, pero cuando los ánimos De un De un Ah, tú lo puedes preguntar a Camacho De las garantías de ley Y eso tú tienes que Ah, pero entonces Pues dejémonos No, sometelo a todo Dejémoslo a todo Una llamada Buen día Adelante Y buenas Irga Rodríguez Irga Rodríguez Que ya me escúchame Lo que pasa es que no mucho Hasta Dios no ve Es que no hay 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 Y todo el que Es que no hay Este gobierno También tiene El mismo sato Porque nadie le quiere Poner a esta carrera Todo el mundo Está metido Todo lo que está metido Y todo el que Está metido Que el socio Está metido Irga Yo te quiero hacer Una pregunta A ti Sí Irga Yo te quiero hacer Una pregunta Irga Me está escuchando Yo puedo Yo puedo Por ejemplo Pararme en un sitio A vociferarle Las acusaciones Que mucha gente Tiene sobre Tu líder Vincio Castillo Que le decían Que era un palero A lo cual Yo no me sumo ¿Te gustaría Por ejemplo Que un grupo De gente Se pare en un sitio A vociferarle palero O a vociferarle Otras cosas Ah Pero es que La democracia No llega a tanto Porque si nosotros Seguimos promoviendo La anarquía Después no vamos a poder Contener a ese grupo Que no se sabe Si son Si realmente es el pueblo Porque a mí no me representa Esa parte Yo no ando diciéndole Corruptos Ni ladrón a nadie Si yo tengo una imputación Que hacérsela Voy a través De los mecanismos correspondientes Y si no Entonces voto Ahora en febrero Y en mayo Yo voy a votar Porque yo creo Que me representa Ahí es donde el pueblo Tiene el poder Con relación Hay otra llamada Acá Te voy a dejarse Que la vaina se enciende Sí, aló Sí, aló Vájale un ching Arriba el monitor Adelante Lo que yo pienso es Que La persona Que se siente aludido Porque le goce En la broma En cualquier escenario No No No, no amigo Es que si usted anda Es que si usted anda Con su familia Déjeme hablar Porque usted estaba hablando Sí, por lo que Usted estaba hablando Sí, sí Óigame Si usted Está en una esquina Y yo llevo Y le goce a usted Ladrón Y usted sabe Quien es Diciendo ladrón Usted no es ladrón Soméntame la justicia Entonces Para probar Usted es ladrón ¿Qué decía ahí? No se vaya Yo tengo argumentos Para demostrarle a usted Para mostrarle a usted Que usted es un ladrón Entonces yo voy a presentar Los argumentos ¿Qué decía ahí amigo? La esquina se sentía Que ella no era ladrón Ella lo que tenía Que a veces Decir Voy a someter A la acción de la auxilia Porque estaba volviendo ladrón Quédese ahí No se vayan Mira qué pasa Es una pena El pueblo no tiene Estamento Donde acudir Va a la justicia Y no hay esperanza No hay esperanza Son intocables Esos funcionarios Intocables Entonces Entonces Le queda la calle Para vocear Por lo menos Vocear Y hasta eso Se lo puede Echarlo en el zafacón Lo deben echar en zafacones De cabeza Como en Bolivia Que agarraron a la alcaldesa De Bolivia Y la pintaron Y la arrastraron Eso es democracia Eso es democracia ¿Para qué votan por ellos? Y se roban Y se roban Y no hay donde acudir Una justicia blindada Una justicia blindada Pero tú puedes votar Ahora Habrá un régimen de Constitución Hemos terminado por hoy El programa de mañana Ya será mañana Cuando A las 7 de la mañana Si ya me deja terminar El programa A las 7 Con ustedes Hasta las 10 Todo el contenido Del programa de mañana Buenos días